Liga Deportiva Universitaria recibirá a la U de Porto Viejo este sábado en el Estadio Casablanca por la sexta fecha del torneo. El lateral zurdo Paul Ambrosi analiza lo que será el cotejo ante el equipo Manavita. En el camino seguimos trabajando y lo más importante es que tenemos partidos tanto adentro como afuera que tenemos que estar adelante. Este fin de semana un partido duro ante la Liga de Porto Viejo y después tenemos quienes están aptos para viajar el partido. Además se refirió al interés de Rosario Central que pretende los servicios del defensa ecuatoriano. He tenido pero mejor que quedar tranquila y después vamos a ver lo que pasa. ¿Pero cuál es su deseo? 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 Uno quiere salir con el jugador pero si no se da la oportunidad está tranquilo porque estoy en un equipo grande. Si tú me dan nombres de la Liga a nivel de América es muy reconocido. Jorge Espinosa, RTU, el canal de las noticias.